Muy buenas noches, aquí en Latin Pride National Awards, me encuentro con el señor Alberto Basayo, ¿cómo te encuentras? Yo, donde hay mujeres lindas, yo estoy súper contento, por eso me encanta viajar mucho a Colombia, he ido a Medellín dos veces este año, así que si hay muchachas que conocimos el viaje anterior, estoy bien en Boston, no se preocupen. Aquí lo cuidamos bien, yo, así que no te preocupes. Bueno, cuéntanos, yo quería hacerte una pregunta, sabemos que estuviste presentando el evento anterior, cuéntanos acerca de este evento, sabemos que no solamente se galardona al artista, que por cierto es un modelo para la juventud, sino también al escritor, al atleta, cuéntanos un poco acerca de eso. Sí, es una variedad de premios que se están celebrando aquí, y lo bonito es que reúne a muchas personas de diferentes géneros, de música, de diferentes ramas, hemos tenido, han premiado al empresario del año, a la joven o la juventud, y es bonito porque para nosotros que estamos acá en Boston, Massachusetts, para que se realice una premiación de esta naturaleza con tantos nombres grandes, es un logro, usualmente estas premiaciones pasan en Nueva York, en Miami, en Los Ángeles, pero ya Boston, Massachusetts, creo que con este evento, y creo que los organizadores se merecen el crédito, está en el mapa con respecto a eso, han venido las estrellas más grandes, y la han pasado bien, y han regresado muchos de años anteriores, así que para mí, que soy nacido y criado aquí en Boston, de sangre cubana y ecuatoriana, es un orgullo. Bueno, claro que sí, entonces estamos muy contentos de verlo por aquí, y de encontrarnos con tantas estrellas que nos acompañan, y la labor de comunicación que usted hace aquí en Boston, es lo que nos llena a todos de información, así que muchísimas gracias por eso también. Y de nuevo, todas las muchachas que conocimos en el viaje, vamos a regresar pronto, bye. Ah, jajaja.